Exhacienda El Triángulo, fundada durante la segunda mitad del siglo XIX por franceses. Es por esto que su arquitectura es muy variada. Se extraía plata, oro y hierro de la misma. Deja de trabajar en 1923 con las inundaciones, que fue inevitable la inundación de todas las minas. Esta es la única hacienda donde los franceses dejaron la maquinaria que utilizaban y posteriormente fue saqueada y robada. Vean nada más. La arquitectura, el triángulo. Vea usted las dimensiones de lo que era. La verdad es que vale la pena. Muchísimo. Mineral de pozos, Guanajuato.